David Jiménez Jiménez, nuevo entrenador del club de fútbol Alfa del PIB, me acuerdo que en una de las últimas entrevistas me dijiste que tu ilusión era pasar a entrenar a un primer equipo, pues has fichado ya. Bueno, primero, buenas tardes, y sí, por fin hemos dado un paso más, un saldito más, y como bien lo hablamos, pues la verdad es que creo que era el momento ya de cerrar una etapa en el fútbol base, ya en la etapa juvenil, y yo creo que ha sido muy bonita, y bueno, y afrontar nuevos retos como estos, en un club en el que me hace mucha ilusión, sobre todo porque yo jugué allí, y la verdad es que es algo que siempre me trataron muy bien, y es como volver a casa. Este trato, o sea, esta firma del convenio entre tú y el Alfa del PIB se firmó el domingo por la noche, porque ya el lunes yo ya estaba dando la noticia, también me lo ha querido recalcar el presidente, que hasta que no se le comunicó al otro entrenador que no iba a continuar, no llegasteis a un acuerdo. Pues así es, efectivamente, es decir, para ser más exactos, fue el domingo, sí, tarde o noche, estaba yo con la familia, había sido el concierto de mi hija, da igual, y bueno, recibí la llamada de Paco, y nada, pues si es que yo creo que el acuerdo iba a ser fácil, es decir, habiendo voluntad por las dos partes, no iba a haber una solución ni una contestación que no fuera un sí. ¿Qué es lo que te ha decidido aceptar la oferta del Alfa del PIB y de llevar a un equipo en primera regional, que aunque es un club modesto, porque es un club modesto, pero tiene aspiraciones para poder intentar el ascenso? Bueno, pues lo primero es, igual que me pasó hace unos años al acabar mis dos ciclos, o sea, mis dos temporadas con el Juvenil Nacional, es una categoría que te cansa mucho o te desgasta mucho y decidí llevar la escuelita, pues este año el cansancio no ha tenido que ser dos temporadas, con una ha sido suficiente, es decir, todo el tema este COVID de los parones, luego el partido de miércoles, domingo, ha sido bastante ajetreado y al final te va minando, te va minando y bueno, al final con el objetivo cumplido, dices, bueno, es el momento de parar e intentar, pues eso, buscar algo que te ilusione y que te motive. Si no hubiese salido, afortunadamente sí, pues hubiese llevado niños, porque entrenar es lo que me gusta, pero lógicamente ya tenía ganas de dar este paso. No sé si recuerdas que en mi anterior peliplo en el Juvenil también dije, bueno, si me llamo un senior, si me llamo un senior, no tuve la fortuna que he tenido exactamente ahora y nada, me ha intentado aprovechar la oportunidad, indudablemente. Me imagino que desde que se empezó a comentar de que podía ser el entrenador del Alfa, tú ya te has hecho una idea de los componentes de la plantilla que tienes, ¿qué es lo que esperas que se haga con esa plantilla? Si se va a traer refuerzos, ¿cómo lo ves? Pues bueno, lo primero, muy bien, como bien has dicho, recalcar sobre todo que el acuerdo se cerró el domingo porque el presi pagó plaza, quería que se hicieran las cosas bien, sobre todo porque había un entrenador al que hay que hacerle respetar, ha hecho un buen trabajo, la verdad, y el subir el equipo en un primer año y luego este año, pues acabar en un meritorio tercer puesto es de alabar. Lógicamente, en cuanto ya se ha hecho efectivo o vislumbraba la posibilidad real de que pudiera hacerse efectivo, pues la verdad que uno va ya trabajando en su mente de lo que quiere, lo que puede hacer. Creo que hay una grandísima plantilla con la que hay un margen para trabajar bastante importante. Creo que el apoyo del club ya he podido constatarlo, tanto lo que había visto anteriormente como aficionado, desde fuera como ahora ya en estos dos días, lunes y martes, en cuanto a predisposición a trabajar y a todos los medios que se puedan disponer, pues la verdad es que, bueno, acabo de aterrizar, me encantaría decirte, oye, me encantaría conseguir los objetivos más altos, pero yo lo único que puedo prometer es trabajo, trabajo, y que ojalá los resultados se den, y lógicamente si la ilusión del club es alcanzar cotas más altas, pues poder ser yo o mi cuerpo técnico el que lo consiga. Hablando de tu cuerpo técnico, vienes tú con tu cuerpo técnico, ¿quiénes son los componentes del mismo? Pues bueno, a priori estábamos siempre, pues Borja que era mi segundo, y Pepe Bou, en principio yo he firmado para ir con ellos, salvo contratiempos, si no pasa nada, pues seguiremos los tres, que ya que hemos estado sufriendo, pues bueno, pues ahora vamos a intentar disfrutarlo. ¿Cómo quieres que juegue tu equipo en esta categoría de Primera Regional? Porque, vamos a ser sinceros, a lo mejor no se puede jugar como uno quiere en estas categorías, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo voy a ser franco y sincero, es decir, yo aterrizo en una categoría en la que la he visto, ¿me entiendes?, como aficionado, he seguido partidos, tanto de la Alfa, de la Altea, he visto, pues igual que me ha pasado también con la preferente, eso es por la cercanía que hemos tenido, entonces, uno es como piensa que quiere hacerlo, y otro es probablemente como podamos hacerlo, es decir, trabajaremos. Creo que los equipos de Jimmy, en eso son algo reconocidos, es decir, somos peleones, somos trabajadores, utilizamos un sistema, un modelo de juego, pero bueno, luego también depende de la plantilla que tengas para poder desarrollar otras muchas más cosas. Pero, ¿no voy a tener que pedir que me devuelvan la entrada porque me aburran? Hombre, pues intentaremos que no, sinceramente intentaremos que no. Yo creo que, por ejemplo, este año lo hemos visto con el, con los chavales nacional, siempre se había dicho, o sea, los chavales son peleones de igual, pero yo creo que se le daba criterio al juego dentro de las posibilidades en las que podíamos. Al final, pienso que los resultados son los que mandan. No soy de los que piensan que todo vale, pero sí que es verdad que, imagino que los objetivos del club, pues será, alcanzar cuotas altas, sí. El capricho del fútbol es que, a veces, por muy bien que lo hagas, si no entras al balón, no lo consigues. Y a lo mejor puede llegar a diciembre y dices, sí, Jimmy, lo has hecho muy bien, lo hemos visto muy bonito, pero vas último. Entonces, vamos a trabajar. Y yo creo que, de verdad, creo que por el concepto de juego que podemos tener y por la plantilla que hay, que yo creo que se puede, lo va a asimilar y lo va a desarrollar muy bien, yo creo que se puede disfrutar. Porque además, es que encima hay un campo con condiciones para poder hacerlo. Que es ese atractivo que tenemos allí. ¿Qué vas a echar de menos de la temporada pasada de tu lucha con el Juvenil Nacional en el Atlético de Benidorm? Uf, hombre, indudablemente a los jugadores. Eso lo dije, lo digo y lo diré. Me dieron la vida. Es decir, el año pasado cumplimos un objetivo bonito, importante, para nosotros y para el club, que era mantener al Juvenil en la categoría nacional. Pero el éxito, el éxito, éxito, fue el trabajo de esos chicos desde el minuto uno hasta el final. No faltaron nunca. No perdieron ni la fe ni la esperanza. No faltaban a entrenar. Y luego, era como una familia. Es decir, eso es lo que te lleva. Es decir, eso es lo que más voy a echar en falta. Lógicamente, hubo muchas personas que ayudaron a que pudiera ser posible dentro de las limitaciones que podíamos tener. Pero sí, básicamente es eso. Espero no echar de menos el sufrimiento que pasamos. Empiezas el día 9 de agosto la pretemporada. Casi un mes y diez días de preparación. ¿Ya tienes pensado qué es lo que vas a hacer en esa pretemporada? ¿Los partidos amistosos? ¿Los estás pensando ya? O sea, me imagino que desde el domingo no habrás parado de darle al boli. Pues mira, pues aprovechando la noticia del fichaje en tu medio de comunicación, pues bueno, la verdad es que he recibido muchos mensajes de ánimo y de felicitaciones y de enhorabuena. Que desde aquí, lo he hecho personalmente, pero de aquí las vuelvo a hacer públicas. Agradezco a todos los que han tenido ese detalle porque sé que lo hacen de corazón. Y bueno, pues en uno de estos mensajes, pues bueno, tenía uno de Villascusa, que ha firmado este año con el Calpe, otro de Pedro, que es el de Lenny. Entonces, y ya como estamos metidos en la rueda, pues bueno, pues vamos a ver si cerramos un partido aquí, otro partido allá. Y sí, básicamente eso. Son cinco semanas de pretemporada antes de empezar la competición. Y vamos mirando ya a cerrar partidos e ir planificándolo todo para llegar lo más fuerte posible al principio. Para terminar esta entrevista, manda un saludo a tu afición, a lo que les vas a dar con tu equipo y animarles a que suban al campo a veros. Pues mira, yo sinceramente, y esto es algo que lo he hablado con el Presi, creo que Alfaz ha sido un pueblo siempre con buena tradición futbolística. Lo he vivido, he tenido la oportunidad de vivirlo. Y tiene unas instalaciones buenísimas y mejorables. Y yo creo que con la plantilla que hay, con jugadores que pueden formarla de allí, si no del mismo pueblo, de gente que lleva allá en el fútbol base, me gustaría poder atraer a ese público que nos pueda, digamos que ayudar y empujar desde fuera. Y desde luego, intentaremos hacerlo bonito, como tú dices, pero de lo que es innegable ni indudable es que lo daremos todo. Haremos, el que vaya a vernos, por lo menos que se sienta orgulloso y tranquilo de que el equipo lo va a dar todo desde el principio hasta el final. Y eso es lo que imagino que les tendría que hacer sentirse orgullosos y contentos, por lo menos, de ir a ver el partido. Pues señores, el día 9 de agosto empieza a rodar el balón en Alfaz del Pi con su nuevo entrenador, David Jiménez Jimé, que va a intentar conseguir, aunque él no lo dice así claramente, conseguir lo que estamos todos deseando, una nueva categoría para el club de fútbol Alfaz del Pi, y que creemos que por trabajo y por ilusión se la merece. Jiménez, muchas gracias por estar con nosotros y ya sabes que Pedro Muñoz Zafrilla te seguirá, bueno, y te seguiremos nosotros, pero ya sabes que Pedro es un fan tuyo incondicional. Yo estaré todos los martes esperando el programa, vamos. Ya os lo dije a lo largo de la temporada pasada, vuestro apoyo ha sido incondicional y lo sentíamos, tanto yo como Jiménez, el entrenador, el cuerpo técnico y los chavales del juvenil, sentíamos ese apoyo, esa difusión, y nos era grato, era grato de verdad, pues yo este año espero que ojalá pueda seguir siendo así, porque lo agradecemos enormemente. No te preocupes porque creo que el presidente me ha dicho que me va a poner ya una habitación en el campo, porque me paso más tiempo en Alfaz del Pi que en otros sitios de la comarca. Muchas gracias por estar con nosotros, Jiménez. Muchas gracias, Rafa.